Creo que era un partido complicado, tuvimos dos buenas semanas, muy positivas, en entrenamiento, en la cabeza, pero sabíamos que no era un partido fácil, que lo teníamos que construir de minuto cero, y nada, creo que salió eso. Por ahí le ha pasado a tener partidos de un buen arranque, por ahí capaz que le costaba mantener ese ritmo, ¿hoy lo pudieron mantener todo el partido? Tal cual, como le decía recién a los chicos, creo que marcamos el ritmo, muy intenso, hasta los 80 minutos, pero bueno, eso es parte del trabajo que hacemos en la semana. ¿Hoy era importante revalidar ese triunfo que tuvieron en la cancha de Vigornia? Tal cual, sí, para darnos cuenta que no fue solo suerte el triunfo con Vigornia Naranja, que nosotros podemos, y nada, fue lo que nos propusimos. Me cuesta el análisis porque jugamos mal, jugaron, sí, Dry Goch nos propuso un buen combate con los forward, y en ciertos momentos nos superó, y nosotros nos equivocamos demasiado, y bueno, esa es la consecuencia del resultado. No sé si por ahí los fallos arbitrales, pero por ahí se fueron un poco de partido por ese lado. Puede ser, puede ser, sí, pero sin duda que eso es error nuestro, si es así, si nos vamos partido por los fallos, por el árbitro, claro, claramente es un error nuestro y que deberemos corregir, pero nunca voy a hablar nada del árbitro, de hecho no corresponde, y bueno, no, si es así el análisis lo haré tranquilo, si es así obviamente que tendré que poner el foco, tendremos que poner el foco en que eso no nos pase. ¿Hay material para mejorar y trabajar? Sin duda, sin duda, sí, nosotros a este grupo lo conocemos, sí, es formado en el club, tiene muchísimo potencial, hoy la verdad que el análisis rápido me sale es de esos que no son tus días, viste, que no te salen un 2-1, no salen cosas básicas, sí, claramente no fuimos partido en mucho, demasiado tiempo, y bueno, ese es el resultado final. Gracias.